Pero no voy a cuidarme de lo abierto, ya te fuiste y la neta yo no ruego Tengo varias esperando y me disculpas, yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste Pero no voy a cuidarme de lo abierto, ya te fuiste y la neta yo no ruego Tengo varias esperando y me disculpas Yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste, pero no voy a cuidarme de lo abierto Ya te fuiste y la neta yo no ruego, tengo varias esperando y me disculpas Yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste, pero no voy a cuidarme de lo abierto Ya te fuiste y la neta yo no ruego, tengo varias esperando y me disculpas Yo no pienso amargarme por tu culpa Fuiste todo y a la vez no fuiste